Bienvenidos al canal, bienvenidos a mi último vídeo de CSGO y hoy tenía que ser especial, fijaros lo que tengo para abrir Me he gastado más de 1000€ en este paquete cobblestone para ver si somos la primera persona del mundo en conseguir dos Dragon Lore Souvenir Os recuerdo que conseguimos un hace como 6 años, somos los únicos hispanohablantes, ese título ya lo hemos conseguido en CSGO Pero ahora lo importante chicos y chicas es ver si nos toca algo, como sabéis muy muy complicado para abrir un poquito boca He puesto 39 paquetes, estas dos, donde está la segunda arma Souvenir más cara, creo que estos son más de 10.000€ sin lugar a dudas Y la verdad es que me encantaría que me tocara porque también seríamos la primera persona en el mundo de Dragon Lore y AK Así que vamos al lío, esto empieza ya chicos y chicas, ya no hay vuelta atrás Estoy muy cagado por qué pensar, o sea ¡Suscríbete al canal! En mi cabeza, este es mi último vídeo de CSGO Según dijo Valve, que hacéis el próximo miércoles Esto indicaría que por supuesto saldrá con 3-6-2 mañana No sabemos si en forma de beta abierta, no sabemos si es juego oficial Pero está claro que por lo menos apertura de caja se podrán hacer Contratos y ya por lo tanto CSGO no tendría mucho sentido jugarlo ¡Uf! Estoy muy nervioso, tío Estoy muy 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 nervioso Es que pensar que voy a abrir solo una Por lo tanto tenemos una probabilidad entre 4.000 Ya es duro de pensar eso, ¿eh? Pero cuando piensas y dices Joder, he sido el único Entre todos los youtubers streamers hispanohablantes Es una absoluta barbaridad Por cierto, por si ya lo preguntabais Black, ¿qué ha sido de tu Dragon Lore souvenir? Pues he estado viendo un poquito precios y demás Supuestamente la Dragon Lore Minimalware Más barata son 220.000 dólares Lo que estáis oyendo Y la mía estaba muy cerca de ser Factory New Por lo tanto, en mi cabeza estaría incluso cerca del valor de una Factory New En el peor estado posible Rollo a lo mejor 200 altos 300.000 dólares Pensad que tuve eso en mis manos Lo vendí Pero hay una cosa El otro día de hecho me abrió un suscriptor diciendo Si no me arrepiento de haber vendido la Dragon Lore souvenir A día de hoy, por supuesto En el momento que la vendí Necesitaba el dinero Así que yo suelo pensar Porque si no me deprimo Que cuando tomamos decisiones Las tomamos Por el entorno en el que estamos en ese momento Si en ese momento necesitas dinero Está bien venderla Era una buena venta Es que literalmente tenía menos dinero en mi cuenta bancaria Lo vendí por 8.000 dólares Si no me equivoco A toro pasado Ahora, ¿qué? Me ha ido mejor Y me podría haber permitido guardarla Pues evidentemente te toca los cojones En ese momento no estaba así Con ese dinero Invertí en un buen PC Invertí en hacer de mi hobby Que era en ese momento YouTube mi trabajo Porque en ese momento Apenas era grande en YouTube Bueno, ni lo soy ahora Pero me entendéis, ¿no? No podía vivir de ello, básicamente Y ahora las cosas han cambiado Y a lo mejor esa Dragon Lore souvenir Me ha hecho que llegue hasta aquí Por lo tanto ¿Te arrepientes? Como digo, joder Hubiera estado bien tener 300.000 pavos ahora mismo Pero yo creo que fue la mejor decisión venderla Y yo creo que es el momento Que todos recordaréis en este canal No sé cuántos años Llevo creando contenido de CSGO Diría que 8 años como poco 8 años que me habéis hecho convertir en lo que soy Eternamente agradecido, chavales Por todo el apoyo Y quería brindaros con un vídeo muy especial Para el final de esta bonita época Me gustaría que me dijerais en los comentarios Cuál ha sido vuestro momento favorito del canal Cuáles han sido vuestras series favoritas Cosas que le tengáis a precio ¿Qué esperáis de mí en Contra the Shike 2? Aprovechar ahora mismo la parte de comentarios Chicos y chicas Y decir de todo Esto va a ser nuestro último baile A no ser, evidentemente, que se retrase el juego muchísimo Dudo que poniendo ese tweet Valve lo haga Pero también Valve ha hecho muchas, muchas, muchas liadas Por cierto El paquete Souvenir Os estaréis preguntando de qué jugador es Para mí, el jugador Que tuvo un gesto muy bonito conmigo Mucha gente pensará A lo mejor, guau, pues genies, miss, well, well y tal Pero es que no lo has encontrado a buen precio Pero ha habido un jugador Que, como sabéis, me dio su camiseta Después de ganar su tercer Major Y estoy hablando, como muchos de vosotros sabéis De Sipex Hubo un momento muy especial hace Pues, no sé si fue en Berlín De hecho, el Astral Ladder de Berlín Creo que fue ahí Cuando quise felicitar al equipo de Asali Porque nos conocimos de vídeos anteriores y tal Y con Sipex Pues tenía más acercamiento Y grabamos un vídeo, de hecho, que lo tenéis en el canal Y decidió regalarme su camiseta Con la cual jugó el Major Cosa que me dejó Yo creo que es el regalo más especial Que me han dado en toda mi vida En cuanto a Counter-Site, creación de contenido y demás Bueno, chicos Pues veis lo que ha pasado aquí Es lo que debería pasar aquí Si nos toca la M4-1S Ganaríamos Creo que está por 4.000 Estuve viendo el otro día Si nos toca Una azulita Esta sería la mejor, ¿vale? El resto es basura Cuando me toque la pereta Me pongo en mala hostia Que siempre me toque Bueno, es que Estas 3 me pondrían en mala hostia La UMP y la MAC, no De aquí Como digo La USP De las azules Creo que la P2000 es bonita De la morada Ya me daré igual Chicos y chicas Muchísimas gracias Por estos 8 años Espero de corazón Que hayáis disfrutado Cada uno de los vídeos Que habéis visto Y ahora sin más dilación ¡Mil euros! ¡Vamos! No voy a engañar Era lo que suponía ¡Pacto, niño! ¡Mínima duer! ¡Vamos a ver! ¿Cuánto cuesta Esta P90, chicos y chicas? Joder, es que duele mucho, tío Un euro y medio Reventad el botón de like Y nos vemos mañana Con Counter Strike 2 ¡Chao, chao!